Más información www.microsoft.com La tarra y no te voy a agarrarla. Estoy viendo que la tarra y no te voy a agarrarla. Mira mami, que hermoso. Que lindo, oye, vamos pues. Este, este parece. Míralo, pues. Mira para allá. Más su cara para acá. 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 Me encanta esta. Mi propia de cicatina. ¡Aaaaaah! Esta es la tira. ¿Tú eres hermoso? ¿Tú? Pavo. Yo creo que Rafa lo pongo en esa piedra. No, no, pues la otra aquí. No estamos bien. Vale, no, pues con menos. Algo más de pared en su vida. Ok. En sombra. Tengo la pinta de la pinta. Pienso todas las cosas que tu hermano ha tapado, o tú se la tapas a ella. ¿Quién tapa quién? ¿Quién? No. Oye, vi unos culos un poquito apretados Sí, yo la cogí Y tú, Carlos, te está esperando ya Sí, ¿se ven bien? Sí, yo lo vi en bien ¿Seguro? Cierra un poquito las piernas Tu cuadra acá atrás, ¿eh? Mírate atrás Mírate atrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!